Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Respondo a la pregunta de cómo estoy pasando este confinamiento y bueno, por momentos con cierto aburrimiento, pero bueno, me viene bien como para informarme más que nunca, como para leer, como para ver alguna película que tengo pendiente en Netflix, ordenar aquí en casa, en compañía de mi hija Lucila, que vino a quedarse conmigo, es mi hija mayor, así que bueno, estaremos aquí hasta que podamos salir nuevamente y aplegar todas nuestras actividades. Y recuerdo de la Copa Argentina, recuerdo un partido de mucho frío en Cutralcó, donde estuvimos para la transmisión entre Instituto y Argentino Junior, la tarde que se lesionó el arquero Lanzillota, y cómo no me voy a acordar de los dos últimos partidos, dos últimas ediciones donde Racing en primera ronda perdió antes Sarmiento de Chaco y Boca unidos de Corrientes. Hay muchas anécdotas y más recuerdos, pero los que me vienen a la cabeza son esos.